Gracias al efectivo trabajo que realiza la Policía Nacional Civil, se realizó la captura de José Enrique Pineda, alias Salermo de 23 años, residente en Casarío Botoncillo del Cantón Puerto Parada, en Uslután, a quien se le atribuye el delito de violación a una mujer de 39 años de edad. Se le procedió la detención en flagrancia de José Enrique Pineda Martínez, alias Palermo, de 23 años de edad, soltero desempleado, con residencia en Casarío Botoncillo, una cuadra al oriente de la cancha de fútbol Cantón Puerto Parada, Uslután, por atribuírsele el delito de violación en perjuicio de una señora de 39 años de edad. Según las autoridades, este entró a la residencia de la víctima y la sometió sexualmente a la fuerza. Esto sucede de que este joven fue y se introdujo a la vivienda de esta señora y a través de la fuerza física la sometió para que ella tuviera estas relaciones con él. El detenido respondió ante los medios que sí había tenido relaciones con la víctima, pero que fue con consentimiento de ella y niega el haber abusado sexualmente, como la víctima asegura. No, ella no es muy normal. ¿Y entonces cómo es que lo vinculan con ese caso? Es que ella se dejó con su gusto y vino después y dijo ya que ya no era así, que la había agarrado a la juera. Este será puesto bajo las autoridades pertinentes, quienes continuarán las investigaciones con el fin de demostrarse si el acusado es inocente o culpable. Con imágenes de Alberto Portillo, Sara y Díaz, Impacto Noticias. Gracias. 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 Gracias.